Y son como cerca de 5, al albañil le están debiendo como más de 15 mil soles y no le pagan. Los trabajos de construcción de los módulos del programa Techo Propio han quedado abandonados, sin terminar ni al 50% de avance, creando preocupación entre los beneficiarios. Como Ricardo Ferro Garavito, quien hace dos meses viene viviendo en un improvisado lugar donde toda su familia está amontonada en medio de la tierra y que ha creado una infección en la piel a uno de sus integrantes. Mire, casualmente están estas condiciones que están viviendo, aparte del frío, que no aguantan el frío de que miren cómo están viviendo. Y uno de mis sobrinos está prácticamente enfermo porque le han salido unos ronchas en el cuerpo y es producto de esto de cómo están viviendo a que todavía no se termina la obra. Ya esto ya lleva más de dos meses y no hay absolutamente nada de abandonado del trabajo que han dejado. Esto estaba valorizado como en 22 mil soles. Cada módulo. Cada módulo. Y son como cerca de 5. Al albañil le están debiendo como más de 15 mil soles y no le pagan. No le pagan de todos los módulos y el señor ha tenido que dejar todo esto de trabajos. ¿Por qué? ¿Qué programa? Es de Techo Propio, pero Techo Propio contrata a otra empresa y la empresa quien hace estos contrata a unos que dicen que son ingenieros, pero se le ve que no. Hay otras de la misma empresa de Techo Propio que verdaderamente los módulos los entregan a la cantidad de 15 días, ya los está entregando. Pero en este caso, no, en este caso todavía no le llegaba el material a mi cuñada y automáticamente ya le habían robado, que comunicaba la señora que una tal Meche ya había robado materiales a mi cuñada, cuando todavía no le llegaba, pero ni un fierro a su domicilio. Gracias. 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 Gracias.